Hola a todos, bienvenidos al podcast número 68, 67 de Cámara Acción. No me acuerdo qué número es. El día de hoy vamos a... ¿Cuál? 67, ¿no? No, 68, 68. 68 de Cámara Acción el día de hoy. Pues no vamos a hablar de nada, vamos a hablar de... Vamos a armar una quiniela. La quiniela de los Óscar es que sea el próximo domingo. Así que, bueno, pues vamos a ver quién gana este año. El año pasado ganó Miguel, y ahora se suma Nefi, se divide el dinero, está más fácil. Explica por qué. No mames, creo que la primer quiniela que hicimos en el podcast fue en el capítulo 20 y tantos. Entonces, ya tiene rato, ¿no? Hacemos una apuesta, y quien tal más tenga. Esto lo hacemos de por sí desde hace muchos años, el tucho reyó. Y ya ahorita todo eso. Si no le entran, pues... Bueno, el que gane, paga, compra una película o lo que quiera, ¿no? Algo tan caro, menos de 200 pesos. No, ya ahorita somos cuatro. Ya, hace tiempo sí. A la vez, bueno, le subimos otros 100 pesos, cada quien 100 pesos es 300. Va, va, va. Algo de 300, va, porque andamos ricos. Este, la vez pasada ganó Miguel, y pues ahorita vamos a ver. Justamente es ver quién tiene más ganadoras en los Oscars. Que, pues ya, esto se ha vuelto, los Oscars se han vuelto un poquillo más un programa de entretenimiento que de crítica. Un poquillo, porque ya en realidad no dan el premio a la mejor película o a la mejor producción o cosas así. Sino más como a la mejor... Pues lo que la gente más quiere, ¿no? Se podría decir. No está mal, pero es otro concepto, ¿no? Ya está cambiado. De hecho, ahorita cambió bien drásticamente con lo que hicieron de Twitter. Que, por cierto, ¿estas las vamos a incluir? Porque también están. No, porque ahí están los resultados, ¿no? No. No están los resultados. No, están los finalistas, pero todavía no están los resultados. ¿Dónde está? ¿En el Twitter de la Academia? Ajá, en el Twitter de la Academia lo publicaron. Está, hay como 10 películas. Entre ellas está la de Johnny Deed, que hizo ahí en Europa. Curiosamente no sé ni cómo está ahí, si nadie la vio, pero bueno. ¿No es la favorita del público? Sí, pero, o sea, está Spider-Man, está Cinderella, está... Hay varias. Hay bastantes ahí. Pero bueno, si la hicimos y no, pues no hay pedo. Bien, sabe. Sabemos, ¿no? Sabemos. ¿Tienes la lista? Sí, claro. ¿Quieren empezar de atrás para enfrente? A ver, si vamos de atrás para enfrente, entonces es así. ¿Quién los va anotando? Hago un drive, ¿no? Como el día pasado. O sea, producción, amigo. Oye, tú sí ya sabes qué pedo, ¿no? ¿Con Nefi? Ah. Bueno, vas a participar. ¿Vas a empezar con diseño de producción? Yo creo que sí. ¿O quieren que empecemos con los cortos? Porque también están esos que no son tan importantes en realidad. Lo que pasa es que yo creo que en cuanto a cortos no deberíamos incluirlos. Porque muchas veces son difíciles de ver, ¿no? Yo no vi todos. Yo busqué y... Yo tampoco. Tres que están en Netflix, de hecho. Pero de ahí fuera... Pero va, entonces no los incluimos. Entonces empezamos con diseño de producción. Bueno, el punto... Yo diría... El punto, Nefi, es que tienes que escoger una película. Si no la viste, pues ahí al... De Team Mary, The Doping Web. Este... Y en los Oscars. Si tú... Si tú... Si tu película gana, pues ya es un punto. El que tenga más puntos... Gana el... Gana la apuesta. Antes, entre Chura y yo, apostábamos una ida al cine. Ahora a lo COVID, pues ya apostamos otra cosa. Unos besos, ¿no? Unos besos, ajá. Un beso de tres o de cuatro, en este caso. Sí. Que todos salen ganando. Esta es la del año pasado. No sé si falta alguna categoría. A ver... Mejor cortometraje. Quita mejor cortometraje y mejor corto de animación. Quita esos dos. Ahí el documental también. ¿Documental también? Mejor corto de documental, pues también, güey. Yo no vi ningún corto de documental. ¿Usted sí? ¿Esos tres los quito, entonces? No. Sí, esos tres sí, quítalos. Yo no vi ningún. Sí, quítalo lo de cortos. Mejor efectos. Usuales, sonido, producción, nación original, banda sonora, maquillaje y montaje. Todo eso sí. Estituario, fotografía documental, internacional. Sí, sí, sí. A ver, bájale. Mejor guión. Por reparto, película. Sí. Perfecto. Date, pues, empezamos con... Bueno, empezamos como está la lista, todo revuelto a la verga. A la verga. Mejores efectos visuales. A ver, en las nominaciones está Dune, Free Guy, que es la película de Ryan Reynolds, Sin Tiempo para Morir o No Time to Die, Shang-Chi y Spider-Man No Way Home. ¿No querés repetir las nominaciones? Yo elijo Dune. Yo también. ¿Ustedes se van por Dune? Sí. También, Nefi. ¿No querías que las repetiera, güey? Es que no sabía si estaba. Este, a ver, yo, es esto de la verga, no me gustó. No, pues yo también le dijo Dune. No, vale. Esto va a estar reñido entonces. Sí, no manches. Mejor sonido. Belfast es la película de, este... Kenneth Branagh. Ándale. Este, Dune, No Time to Die, The Power of the Dog y West Side Story. La verdad no sé por qué está The Power of the Dog ahí. No tiene efectos especiales esa película. No, de sonido, güey. Ah, de sonido, de sonido, sí, cierto. Que tampoco tiene tan buen sonido que digamos. Yo me puse a ver películas como locos estos días, eh. Ahora, obviamente me faltan. Belfast no la vi, por ejemplo. Pero bueno. Este, yo me voy por West Side Story. Yo también. West Side. Es el musical, ¿no? Sí. Fíjate que yo me sigo quedando con Dune también. Date. Mejores efectos de sonido, ¿no? Sí, mejores efectos, mejor sonido, mejor sonido. Sí, Dune. Dune. Tiene un muy buen sonido Dune, eh. Suena bien cabrón en el cine. O sea, está muy... Yo me iría por Dune y tal vez gane. Pero también West Side Story tiene muy buenos efectos de sonido. Entonces, a ver qué. ¿Qué? Mejor diseño de producción. Ok. Está Dune, el Callejón de las Almas Perdidas, que es la película de El Toro. La tragedia de Macbeth, West Side Story y El Poder del Perro. Yo me voy por The Nightmare Alley o El Callejón de las Almas Perdidas de Guillermo del Toro. Yo no sé. Yo voy a sonar otra vez repetitivo, pero también pongo Dune. Lo que pasa es que no creo que West Side Story gane ahí. Es la única que podría ganar. Pero bueno, quién sabe, no sé. Yo ya dije Dune. No, del Toro también. Yo también voy por Dune. Ya bien. Bueno, si no me estuve de hacer Story, creo que Miguel sí la vio. Pero el diseño está chingón, la verdad. Y recrearon la ciudad. Pero están mejor otras. Eternals. A huevo, ponle Eternals a mi canal. Eternals. Amigo, no, güey. Ah, sí. No, yo no voy por West Side. Yo voy por Nightmare Alley, güey. La del Toro. Por favor. No, le del Toro, ching. La del Toro. La del Toro. No, güey. Les recuerdo, si nos están viendo, si les importa nuestro podcast, obviamente a nuestros fantásticos fans que nos dan películas tan buenas como Tron, que Miguel ni siquiera vino a platicar de ella. Les recuerdo que pueden hacer su opinión, compartirla, comentarla. Y nosotros les decimos, nada, que está chido, ¿no? Este, Nefi, ¿cuál, cuál, Nefi? Eternals. ¿Cuál? Mejor canción original, mira, ahí yo tengo varias. La de Encanto. ¿Crees? La de Dos Soruguitas. Es la más reproducida, ¿no? Pues no, bueno, la más, bueno, sí, sí tiene muchas reproducciones, pero la más reproducida de Encanto es, no se habla de Bruno. ¿Y no está nominada? No. Ah, está subida. A ver, están nominadas, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ay, chingada, no la encuentro, espérame. ¿Qué pedo? Mejor dirección, dirección actor, actriz actor. No manches, no la encuentro. Aquí está. Está Be Alive, que es el método Williams, o, ¿cómo se llama en inglés? Es de King Williams, de Richard, no, sí, de King Richard. De King Richard, de King Richard. Dos Soruguitas de Encanto, No Time to Die, de Belialish, ¿no? De Belialish, ándale. Down to Joan, de Belfast, y Show What You Do, de Four Days. No Time to Die, de Belialish, con 0-0-7. Ay, güey. Yo creo que va a ganar dos Soruguitas, pero me quiero ir por Be Alive de King Richard. Yo me voy por Belfast, por la canción de Belfast. Down to Joy, va, Belfast. No he visto Belfast. Tengo muchas ganas de verla, dicen que está muy buena. Bueno, para que todos estemos diferentes, yo me voy por dos Soruguitas. Va, va, va. Ahí es donde va a cambiar el pedo. Bueno, tú, Nath, va. Eh, ok. Mejor banda sonora. ¿Dónde está eso? Aquí. Eh, ok. Mejor banda... ¿Por qué esto está aquí? No mires arriba. O Don't Look Up. No sé por qué está ahí. Eh, Dune, que es compuesta por Hans Zimmer. En Canto, que es este... Bueno, todo está haciendo por bien. Madres Paralelas, que es una película española. Y El Poder del Perro, o The Power of the Dark. ¿Está en Canto? Sí, está en Canto. Yo voy por Dune. Otra vez. Yo no me gustó tanto la banda sonora de Don't. Sí está muy chingona. Bueno, me encanta Hans Zimmer, pero no me gustó tanto. No sé qué chingados hacen, no mires arriba aquí. Eh, no sé. Yo me voy por Encanto. Yo también me voy por Encanto. A mí me encantó. Ah, literalmente. Barras. Ah, me encantó, me encantó. Ah, buena. Yo también me voy por Encanto. Otro punto, así. ¿Y Nefi? Dune también. Ah, Dune. Dune, Dune. Ok, mejor maquillaje. Mejor maquillaje y peluquería. Ok, ¿cuáles están? Están el rey de Zamunda, que es la nueva de... No sé qué hace tampoco aquí. La nueva de... Un rey en Nueva York. ¿Ah, la serie? Con este negro. No, güey, la película. Con este negro. Es la segunda, es la dos. La de Eddie Murphy, ¿no? La de Eddie Murphy, ajá. La segunda parte que salió el año pasado para... ¿Qué hace ahí esa película? No tengo la menor idea de qué hace ahí. Pero bueno, le dieron una nominación. Cruella. Uy, ok. Dune. Los ojos de Tommy Tefeich. Y la casa Gucci. Ahí sí está reñido. Ahí sí está difícil. Menos por la del rey. Pero sí. Sí, menos por la de Eddie Murphy. Yo voy por Duna. Yo ahí creo que va a ganar Cruella. Así que... Pondría Cruella yo. Tú Cruella. Sí. Yo la casa Gucci. Es que recordemos que es maquillaje y peluquería. Y peluquería. No vestuario. Sí. Porque mira, Dune tiene buen maquillaje para el varón Harkonnen. Pero no siento que haya demasiados trabajos de maquillaje. Ajá. Por eso mejor Cruella. Bueno, en mi caso. Cruella está chida. Sí, Cruella está buena. De hecho, la siguiente... No, no, no. De aquí a dos me voy a ir por Cruella. Ya me voy por los ojos de Tamifai. ¿Por qué? Por los ojos de Tamifai. Los ojos. Los ojos. Dale, pues. ¿De verdad? Mejor montaje. Don't Look Up. Dune. El método Williams. Tic, Tic, Boom. Y The Power of the Dog. Uy. Dale. Yo me voy por Don't Look Up. Eso te va a decir. A mí me encantó la edición de Don't Look Up. A mí también me gustó la edición de Tic, Tic, Boom. Es que también está chida. Mira, para variarlo yo voy por Tic, Tic. ¿Por cuál? Yo por Don't Look Up. Yo ahí creo que, es que Don't Look Up, no sé, no estoy tan seguro. Yo diría que, en mi caso, El Poder del Perro. El Power of the Dog. Justo hoy la vi. ¿Por qué? ¿Te gustó? Sí, está chido. Un poco lenta, ¿no? Pero... Está lenta, pero... Disfrutable. Ajá, pero disfrutable. Y el final, ¿no? Está muy cabrón. Tal vez está lenta para ser un western. Bueno, un western. Sí. Es lo que sí. Coincido. Está disfrutable, está buena. Este... ¿Qué sigue? Me falta el vestuario. Ah, bueno, ahí, antes de que lo lea. No, falta Nefi. Ah, Nefi, ¿qué pedo? Dame, Nefi. Este... Yo también me voy por Tic-Tic. Tic-Tic. Sale con... Andrew Garfield. Mejor diseño de vestuario. Cruella, Cyrano, Dune, El Callejón de las Almas Perdidas y El Método Williams. No, voy por Cruella. Yo voy por Cruella. Es donde va a ganar. Está de huevos el vestuario. Sí, yo también diría que es Cruella. ¿Está nominado Dune? Sí. No. Ah, sí, sí está Dune. Sí está Dune. Es que, ¿sabes qué? Dune también tiene muchas probabilidades de ganar ahí. Sí, también está chido el vestuario. Pero bueno, yo también Cruella. A ver si no nos equivocamos todos. Sí, no mames. Rápido, abajo por algo. Bueno, por mi hija. Buenísima. Voy abajo por algo. ¿Qué? Es que dice, voy abajo por algo y después dice, es mi hija. No manches. Arran. Paso de pico para lo de encanto. Me encantó. Va a tonar a mejor un... No olvido, ¿no? Ok, va a tono. Un este... Una hoja de Excel. Es que me cuesta más usar Excel. ¿Veta? Sí, me voy a... Y aquí ya estaba todo lo de la izquierda. Nada más borré lo de todo esto. Ya. Uf. Sobre, ahora sí. Sobre es. Mejor fotografía. No te escuchas, me escuchas raro. No te escuchas. A ver, dame un segundo. Ahí ya estás, ahí estás. ¿Meta? Sí. Ya no te escuchas otra vez. No mames. Ahí está, ahí está, ahí está. Ah, sí. Este... ¿Meta mejor fotografía ya tan rápido? ¿Sí va? ¿Sí va? Es que están revueltas, creo. Quién sabe por qué. Este va... Mejor... No la tengo. Sí la tengo que tener. ¿Cómo no la voy a tener? Ahí está. Ahí está. Así funciona la vida de chapa. Este... Dune, El Callejón de las Almas Perdidas, Macbeth, West Side Story, y El Poder del Perro. Yo aquí voy por El Poder del Perro. Yo por Dune. Yo también por Dune. Yo me voy por... Por Dune también. ¿Sí? Sí. Sí, está muy bonita su foto. Bueno. ¿Qué sigue? Mejor documental. No vi ninguno esta vez. Vale verga. La vez pasada sí vi todos. Mejor documental. Ascensión, Ática, Flea, Summer of Soul, Griting with Fire. Aquí se me ha puesto al azar. Creo que es Wraithing with Fire, creo que es de Netflix. Lee creo que es un documental independiente. Creo que Ascensión es de... No vi ninguno. Entonces, de maravilla me voy por... ¿Por cuál? Lee. F-N-E-E. No, yo también. No sé cuál. Es que se al azar. Ahí sí no vieron todos al azar. Perdón, me salí. ¿Cuáles eran las de documental? Documental. Ascensión, Ática, Flea, Summer of Soul, Griting with Fire. Ahí sí es de Marine, de Doping Web, porque no vi ninguna. Ajá. Pues, este... Pues voy a elegir también Flea, ¿no? ¿Dónde es Flea? También Flea. Vamos a estar mal todos. Te digo, ¿Hí? Sí, ¿sí? ¿Va? Ya nos llamamos todo, si no. Es como que el... Es el más bonito. ¿Qué sigue? Mejor película internacional. Ya tengo una. Drive My Car, Flea, Fue la mano de Dios, Lunana, y La peor persona del mundo. ¿Drey My Car no está también nominada a Mejor Película? Ah, pues yo me voy por Drive My Car. Aparte sí tengo un buen de ganas de verla. O sea, muchos críticos, entre ellos del toro y este... ¿Cómo se llama este vato que también... Ah, ¿cómo se llama? Bueno, muchos críticos y cineastas han dicho que está bien buena. Yo también me voy por Drive My Car. ¿Verdad? Es que mira, curiosamente Flea, por la que votamos hace rato, también está ahí. No sé ni de qué país sea. Yo también me voy por Drive My Car. Es la japonesa, ¿no? Es la japonesa. Yo también Drive My Car. Es que ¿sabes qué? Esa está ya también nominada a Mejor Película, ¿no? Entonces le va a pasar lo mismo que con Roma. Roma estaba en Mejor Película Extranjera y Mejor Película. Ahora sí. Cole sigue. Mejor Película de Animación. A ver, ahí ya. Está Encanto. Mitchell's vs. Las Máquinas. Flea. Mira, es animada. Raya y el Último Dragón. Y Luca. Ok. Yo voy por Encanto. Mira. Es que aquí estoy en conflicto. Yo también. Voy a dar una sorpresa como cuando ganó Spider-Man. Ajá. Yo estoy en conflicto porque yo quiero que gane Mitchell's vs. Las Máquinas. Es una joya de película. Pero estoy casi seguro que va a ganar Encanto. Entonces me voy por Encanto. ¿Van ustedes? Sí. Ah, la están pensando. Es que Luca es también de Pixar, ¿no? Luca, sí, también. Y también está muy bonita. Visualmente está bien bonita. Casi siempre casi siempre gana Pixar. Y en el caso de Encanto no es Pixar, es Disney. Es Disney. Sí. Ahí está la diferencia. Y no ganan, no suele ganar Disney. Yo voy por Mitchell's. Mira que si ganas tú, no manches, me voy a enojar bien cabrón. O sea, me voy a enojar contigo y conmigo. No con los Oscars. Yo me voy por Luca. ¿Va? Esta es esta variada. Sí, para que veas. Mejor guión original. Guión adaptado, guión, 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 corto animado, actriz, actriz. ¿Dónde, vergas, está el guión en mis hojas? Ah, mira, está adaptado abajo. Si quieres, le damos a esto. Espérame, espérame. Sí, porque no encuentro el original. Guión adaptado. Coda, drive my car, Dune, la hija oscura y the power of the dog. Yo pongo Dune. No, perdón, yo me voy por Coda. Yo, la verdad, estoy entre Coda y the power of the dog. Yo creo que va a ganar el poder del perro. Entonces, me voy por el poder del perro. Ay, güey. No sé. ¿Cuál estás? ¿Va a ganar? Entre Coda y the power of the dog. El poder del perro. Sí, yo creo que gana. Sí. ¿Sabes? Mejor guión original. ¿Sí me encontraste? No. Este, espérame, el talabúsco. Perfecto, bien adaptado. Cortometraje documental, corto, 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 mejor animación. ¿Qué pedo? ¿Cómo me la pude haber saltado? ¿Mande? Neta que no la tengo. Déjame la busco en Google. ¿Ya la encontraste? Date. Porque no la tengo aquí guardada. Mejor guión original es de Belfast, Kenneth Branagh, Don't Look Up, Adam McKee, David Sirota, Licorice Pizza por Thomas Anderson, King Richard, Zach Bainin y The Worst Person in the World, Joaquin Trient y Skidpok. Ok. Ay, güey. No la he visto, pero le tengo mucha fe. Licorice Pizza. Neta. Ok. Yo me voy por The Worst Person in the World. Ok. The Worst Person in the World. No, The Worst. The Worst. The Worst. Ahí está. Yo me voy por Don't Look Up. Es que sí, también yo... No porque crea que es el mejor, sino porque creo que va a ganar. Siento. Sí, sí, sí. No sé. Todos están diferentes, ¿verdad? Sí. Yo me voy por Belfast. Cámara. Espérenme. A ver, digan el siguiente. Mejor actriz de reparto. Ah, mira, está Christian Dunst. El Poder del Perro. Está Jesse Buckley de The Lost Daughter. La Hija Perdida. Judy Dench de Belfast. Aún ya no he. Edis de King Richard. Y Ariana DeVos de West Side Story. Yo voy por la del Poder del Perro. Yo... Yo... Yo me voy por Ariana DeVos de West Side Story. Yo también. Yo creo que va a ganar ella porque es negra. Jajaja. Tiene un punto. Tiene un punto. Yo voy por la del Poder del Perro. ¿Qué habrá? ¿Qué habrá? Mejor actor de reparto. Ah. Está Benedict Cumberbatch de El Poder del Perro. Andrew Garfield de Tick Tick Boom. ¿Reparto? Mejor actor. Sí. Ah, no. De reparto. A ver, aguanta, aguanta, aguanta. Oye, de actriz sí era de reparto. Déjame checar. Sí, de actriz sí es de reparto. ¿Te va a recordar? Ah, ya, ya, ya. Mejor actor de reparto. Troy Kotsur de Koda Cody Smith McPhee de El Poder del Perro Ciarán Hines de Berfast Jesse Primmons de El Poder del Perro y J.K. Simmons de Bing de Ricardo Yo voy por ¿De dónde es J.K. Simmons? De Bing de Ricardo Yo voy por Koda Ok, la del Koda Este Benedict Cumberbatch está como mejor actor de reparto No, está actor general principal Ajá, o sea pero entonces la categoría es actor de actor principal, ¿no? No, actor de reparto No, actor de reparto ¿Y por qué está entonces no está Benedict ¿Ahí quién está? Es que ya me perdí A ver, estamos en actor de reparto ¿Quiénes están ahí? ¿Puedo decirlos otra vez? Sí, sí Está Troy Kotsur de Koda Cody Smith McPhee de El Poder del Perro Ciarán Hines de Belfast Jesse Primmons de El Poder del Perro J.K. Simmons de Bing de Ricardo Ahí yo sí me iría por J.C. Simmons del Poder del Perro Es que el chavito hace una interpretación muy cabrona Sí, yo también No tengo que ver con él Cabra, cabra Mejor director Mientras esperamos podemos Mejor director Un beso de tres Ya Mejor director El Poder del Perro ¿Qué? No, yo rízo el chiste que hice pero estoy mal estoy mal dale, dale ¿Eh? Dale, dale, dale Están El Poder del Perro Drive My Car Belfast Licorice Pizza y West Side Story Yo voy por el director del Poder del Perro Es mujer, creo Y va a ganar por eso Sí, mano Yo también Jane Campion por El Poder del Perro Bueno, ¿quién sabe? Porque el año pasado ganó esta Soy la Chloe So que era mujer Entonces ¿Podría haberle Drive My Car pero no sé No creo No, no, no la veo muy difícil Bueno Steven Spielberg no gana eso seguro ¿No? Podría ganar Kenneth Branagh por Belfast No, a ver sí Jane Campion Por el Poder del Perro ¿Qué me da? Mejor actriz Mejor actriz Actriz Están Kristen Stewart Yo no he visto esa ¿Quiere hace chido? Sí, yo voy a apostar por ella Ya lo tenía claro Olivia Colman de The Last Daughter Nicole Kidman de Being the Ricardos Penero P. Cruz de Madres Paradedas y Jessica Chastain de Los Ojos de Tamifay Ok Yo voy por Kristen Stewart Esa está muy difícil Todas son blancas Es muy difícil No hay negras Si hubiera una negra diría Ah, mira la negra va a ganar pero no, no, no Todas son blancas Y casi todas de la misma edad Bueno, excepto ni todo Kidman Y Olivia No Sí, pues es que Kristen Stewart es la más joven La única joven es Kristen Stewart Todas las demás son cincuentonas Yo me voy por Los Ojos ¿Así se llama? ¿Los Ojos? Sí, por Jessica Jessica Chastain Yo, 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 yo no sé No sé, no sé Estoy entre Nicole Kidman por porque hizo un buen muy buen trabajo en Los Ricardos pero pues sí Nicole Kidman Se inscriben Nicole Sí Sí ¿Camara? ¿Camara? Mejor actor Ahora sí Yo tengo mi gallo ¿Me vas a ir a Andrew? Sí, sí, sí Están Andrew Garfield por Tick, Tick, Boom Denzel Washington por The Tragedy of Macbeth Está Javier Bardem de Los Ricardo Está Benedict Cumberbatch de El Poder del Perro y Will Smith de King Richard Yo voy por Andrew Es que sí me gustaría que gane a Andrew pero no sé si yo vaya a ganar Yo voy por Will Smith Es que es negro Sí No, pero ese es de Miguel Sí, lo estás anotando bien ¿Verdad? Sí, 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 sí Bueno, aquí en Derry Ah, bueno, bueno No, hombre, chaval Ya me diste descogear No, no, no Si no, ahí está la repetición Está grabado todo Ah, va, va Yo me voy por Benedict Cumberbatch Por El Poder del Perro Doctor Strange Doctor Strange Claro, mejor película Mejor película Mejor película Me quedé divagando creí que seguía César Está Dune Koda King Richard West Side Story Belfast Drive My Car Licorice Pizza Don't Look Up Nightmare Alley Y El Poder del Perro Yo creo que va a ganar El Poder del Perro o Duna Es que Duna no va a ganar Estoy completamente seguro Duna no va a ganar Aunque haya ganado técnicos no puede ganar porque no nominaron al director y eso sería como blasfemos A veces es como si ganara El Señor de los Anillos y no ganara Peter Jackson O sea, al no nominar a Denis Villeneuve todo me dice que no va a ganar este Dune Dune no va a ganar Eso estoy muy seguro Ahora no estoy tan seguro de si va a ganar Don't Look Up Es la que siento porque el tema pues es muy políticamente correcto aunque si nosotros somos honestos la que tendría que ganar es El Poder del Perro Algunos dicen que también podría ganar Coda, ¿no? No estoy entre esas dos Yo voy por El Poder del Perro ¿Cuál crees que va a ganar, Nefi? Es que sí está reñida entre El Poder del Perro y Coda Incluso podría decir que King Richard Yo no creo que gane Coda porque es un refrito, ¿no? de una película francesa Yo no creo que gane Coda Cierto Yo me voy por El Poder Poder del Perro Yo me voy por Don't Look Up Uy, buenísima La odié pero creo que va a ganar Pues así quedó la situación Mejores efectos visuales Ahí está La mayoría está Tuna Nada más faltan las últimas seis de Magaña Pero pues ya está todo lleno creo Pues a ver, ¿qué pasa? Son el domingo No estoy tan seguro, la verdad Yo tampoco pero está muy reñido Lo que pasa es que Hace como como dos o tres años que la Academia este ha ganado la mejor película con menos nominaciones Creo que en el 2018 ganó Spotlight y Spotlight con un Oscar Mejor película O sea, no tenía ningún otro más que Mejor película Y no sé me da la sensación de que eso le va a pasar a Don't Look Up Están horribles las películas La única que vale la pena es Dune Ya lo digo Bueno, la del poder del perro, ¿no? Pero también es medio aburrido Es que es una película que está bien pero para pasar el rato tampoco es como ¿sabes? de Oscar siento yo Pero es de las que más nominaciones tiene también Sí Está raro Sí, sí está muy extraño esto Pero bueno Pues va Pues así quedó la situación cuando Magaña veamos si Magaña tiene sube esta semana y si no pues ya que la vaya llenando Y pues nada Eso fue todo Esa fue nuestra quiniela Ustedes hagan la suya y ahí nos avisan qué onda Y nada Síganos en todos lados Escúchenos en todos lados y nos vemos Bye Bye